Música Que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a este nuevo video de Clash of Clans Hace varias semanas, varios meses incluso creo que no les he subido algún video De estrategia para Ayuntamiento 9 Pues el día de hoy chicos les traigo un tremendo, tremendo ataque Para mi creo que es el ataque más, pero más sencillo para hacer plenos en guerra Con Ayuntamiento 9 chicos, plenos incluso con héroes bajos Que les gusta, héroes al 10 con este ejército es súper, súper sencillo Dije estrategia al inicio, pues este ejército chicos, este ataque no tiene nada, pero nada de estrategia No recuerdo muy bien chicos si ya se los compartí en algún momento Pero bueno, se los traigo nuevamente acá para que vayan viendo que tan fácil la verdad es plenar con este ejército Recuerdo muy bien que este ataque se lo vi hacer, se lo vi hacer a algunos chinos creo que en alguna guerra que tuvimos en alguna ocasión Este ejército vale, consta de, bueno, llevamos aquí 2 golem, 12 brujas, 4 magos 4 saltos, esto es el, digamos que el tema principal del ataque chicos, llevar 4 saltos No llevamos rabia, no llevamos anación, no llevamos nada más que puro salto y un buen de brujas Llevamos incluso un esqueleto más de aquí de nivel 1 que no sirve para nada, pero bueno, algo nos va a ayudar por ahí En el castillo del clan, pues lanzar rocas, un veneno, importante esto, pueden pedir un esquelético si quieren de nivel máximo Aquí en su castillo y llevar, pues ustedes en sus hechizos, llevar el veneno Que pues la verdad, pues las brujas se pueden encargar del castillo de las tropas en defensa Así que con un veneno de nivel 2, nivel 3 lo pueden hacer bastante, bastante bien Pues incluso, bueno, los héroes ya lo saben, disponibles, aunque estén de nivel bajo Este ataque es muy, muy fuerte, muy efectivo Chicos, voy a desafiar por aquí y vamos a esperar que nos salga un rival para atacarlo Pero esperemos que la aldea que nos pongan ahorita para atacar se preste para planear con este ejército, con este ataque No quiero decir que porque sea muy bueno, muy fácil de utilizarlo, chicos Todas las aldeas pueden ser planeadas, a lo mejor, sobre todo se lo recomiendo utilizarlo Contra aldeas cuadradas, rectangulares, que tengan compartimentos alargados No sé, aldeas, por ejemplo, las redondas, pues no creo que del todo funcione tan bien O no lo sé, habría que probarlo, chicos Pero ahorita les voy a mostrar ataques de guerra Para que vean que allí contra defensas, contra aldeas que tengan defensa aérea Incluso un pleno contra un ayuntamiento 9.11 Creo que ya tenía 4 ballestas ese ayuntamiento 11 Más bombas, las trampas Aún así ha sido plenazo Con los héroes a nivel máximo, o bueno, bastante altos que los tengas Pues incluso puede que no utilices la habilidad de ambos héroes o de la reina Porque el ataque es muy fuerte, ¿no? Si llevas héroes, como ya lo dije, a nivel 10 Pues ahí a lo mejor sí vas a tener que utilizar tus habilidades Pero tampoco pasa, pues pasa nada, chicos Y ahorita vamos a ver si logramos agarrarnos por aquí algún ataque Bueno, chicos, tenemos aquí este ataque Vean esta aldea, es una aldea complicada, bastante, bastante rara Vean lo que dura la repetición, chicos 1 minuto 36 segundos Vamos a ponerle play Y pues vamos a ver en qué consiste el ataque Lanzamos 4 brujas por una esquina Acompañadas con 2 magos y un golem Por la otra esquina vamos a lanzar pues lo mismo 4 brujas, nuestros 2 magos, un golem En medio lanzaremos nuestros héroes Las 4 brujas restantes El castillo del clan que llevamos lanzar rocas Igual, bueno, hay que abarcar toda la aldea Lanzamos el primer salto por, bueno, por cada esquina Digamos, para que vayan entrando a cada golem Le vamos lanzando un salto Vean cómo sale en defensa un dragón eléctrico Que vamos a estar un poquito ahí a mi rey Le lanzo la habilidad a mi rey para que se apure ahí No muera con ese dragón eléctrico Le lancé el veneno bastante, bastante bien Pueden ver que las tropas de la parte de abajo El golem se ha ido por abajo Pero no pasa nada Las brujas van por toda la orilla, por en medio Los lanzarrocas en el centro Los héroes también Lanzo los siguientes saltos chicos Para en medio de la aldea La última zona pues la verdad ya queda Ya no llevamos saltos Pero entran bastantes, bastantes tropas Nuestros héroes que van a eliminarse El resto de defensas Todavía había una ballesta en estos momentos por aquí Pero nuestros esqueletos ahí la entretienen La reina llega No hay necesidad de utilizar habilidades de la reina Pueden ver, la del rey la utilizamos porque Pues lo estaba golpeando el castillo en defensa Que era un dragón eléctrico Y necesitábamos utilizar nuestro rey Para que el dragón eléctrico Se entretuviera con los barbaritos Y lo eliminará el veneno Y nuestras brujas Y la reina incluso que creo que llegó por esa zona Incluso un golem Pueden ver que me ha sobrevivido Han sobrevivido bastantes brujas Un ataque super sencillo Super fácil Hay que ir lanzando los saltos de dos en dos Y estamos abarcando todo el ancho de la aldea De la zona por donde vamos entrando Para que las tropas, los esqueletos Vayan entrando perfectamente en orden Chicos, ahora voy a pasar al clan Para mostrarles ataques de guerra Para que vean que funciona excelente Perfecto, estamos aquí con esta repetición Este pleno chicos Este diseño de guerra es bastante común O bastante parecido a algunos que salen Pues en las guerras, ¿no? Cada que les salga pues les recomiendo que lo ataquen con estas tropas Es bastante, bastante sencillo De hecho en esta guerra creo que este diseño ya tenía dos ataques Que le habían hecho los compañeros Y no había, se había resistido la aldea Así que pues le ataqué con estas tropas Porque en algún momento ya había visto Unos ataques hacia estos Este ataque hacia estos diseños, ¿no? O algo parecido Vean como, pues lo mismo que les comenté hace un rato Por la esquina donde vamos a entrar Lanzamos por ambas esquinas un golem Con cuatro brujas, dos magos En el medio vamos a lanzar nuestros héroes Con el resto de brujas Lanzarrocas Y perfecto, van a empezar a entrar las tropas El primer salto Bueno, primeros dos saltos Como lo comento Hay que abarcar toda esa zona Esa línea de la aldea Los dos saltos al mismo tiempo Para que nuestras tropas Cada tropa que vaya por la zona Detecte el salto Y entren, pues en orden Hacia el centro de la aldea Vean como han entrado perfecto Bueno, la reina por la parte de arriba El rey por la parte de abajo Acompañadas de golem Lanzarrocas, brujas Sale en defensa por ahí Un dragón eléctrico La reina se lo va a cargar Lancé el esquelético Un esquelético de nivel uno Allí a la ballesta que estaba en el centro Para que se entretuviera un poquillo Por ahí con esos esqueletos Y no me molestará nada más Pues la última zona Ya salen los teslas por ahí Pero la verdad poco van a ser Contra todo el resto de tropas De esqueletos Que van avanzando poco a poco La habilidad del rey La tuve que utilizar Pero la reina Creo que no la utilizo O no recuerdo Pero pues como vemos ahora No era necesario Porque cae ese cañón Que me estaba golpeando un poquito No sé si la utilizo Para el tema del tiempo Pero ha sido un buen Buen plenito Con estas tropas Que como ya les dije Estos diseños Suelen ser bastante Comunes En guerra Chicos Cuando les salgan Pues aquí tienen Una manera sencilla De plenarlos Por si tienen ya Pocos ataques por hacer O ya han recibido Varios ataques Y sus compañeros No logran plenarlo Pues con este ataque De los cuatro saltos Con dos golen Doce brujas Cuatro magos Se los revientan Súper súper sencillo Súper fácil Ahí está Han sobrado De tiempo incluso Vamos a pasar ahora A la guerra actual Chicos Donde tenemos por aquí Dos plenos también Salimos de acá Esta es la guerra La actual Tenemos por aquí Dos plenos Con esta misma tropa No recuerdo Que aldea Mismo ejército No recuerdo que aldeas Fueron Pero Por aquí Incluso les comenté En el inicio Del video Que un pleno A un TH 9.11 Vamos a ver Este primer ataque Es una aldea Un TH9 al máximo Es un diseño también común Bastante común Este diseño chicos Y pleneado Con estas tropas Bueno Lo dicho Por una esquina Las cuatro brujas Con un golen Me sorprende por ahí Ese tesla Pero no pasa No pasa nada Los esqueletos Son capaces de cargarse Cualquier defensa Que esté Bueno Un tesla Que te sorprenda Listo Por dos La verdad Las zonas donde vayas a entrar Pues no lo sé A lo mejor entra por la zona más Donde te carguen las ballestas Más rápidamente Donde Igual por la zona contraria A los héroes Podría ser Es que no tiene estrategia La verdad Por cualquier zona Que entres de cierta manera Siempre y cuando Lances los altos Así al mismo tiempo Bastante bien Repartidos Divididos Pues las tropas Van a avanzar Perfecto Vean que ese baby Por ahí me va a molestar Un poquito A esos esqueletos Pero pues no pasa nada Salió un baby Con dragón En defensa Bastante Bastante peligroso Doble bomba Que se comen Mis brujas Y esqueletos En el centro Pero no pasa nada Muchos esqueletos Mucho daño Los golen Que avanzan Por ahí Ese bebé Vean como ese bebé Me molesta Molesta bastante Bastante Pero las brujas Disparan al aire Y en estos momentos Ese bebé Va a ser eliminado Ha sido eliminado Justo en estos momentos Pero me ha Este Me ha molestado mucho Y creo que Todavía no lo eliminan Parecía que haberlo visto Que ya había muerto Incluso la reina Lo va a reventar Ahí de un ballestazo Ese bebé Pueden ver que al final Mal lanzado el veneno Se salió del rango Ese Del veneno Ese bebé Y me mató Todas las brujas De esa zona Aún así El ataque Es Súper Sencillo Plenazo Bueno Plenazo Así porque Porque no tiene estrategia Porque al final de cuentas Es un ataque muy Spamero Muy sencillo Pero por eso se los traigo chicos Porque yo sé que varios de ustedes Son THS 9 recién subidos Que como ya les comento Con héroes al 10 Pueden hacer este Este ataque Sobre todo si Están atacando diseños así Complicados Diseños al máximo Pues con este ejército Es muy sencillo Si no tienen héroes todavía Tan fuertes Aún los héroes a nivel 10 Son más que suficientes Para reventar aldeas Porque pues Los esqueletos ayudan mucho E entretienen mucho Mucho a las defensas Así que son muchísimos 12 brujas es mucho Y si lo lanzas viendo saltos Y tus golems van tanqueando Los esqueletos Y las brujas Excelente El ataque Vamos a ver ahora La repetición chicos A esta aldea A la 9.11 Que les había comentado Veanlo Es un ataque Bueno Parece que es el mismo diseño Que el anterior Pero tiene las 4 ballestas Son ballestas de nivel 3 Pero aún así son 4 Tiene defensas de TH8 Lo que son las arqueras Y los cañones Pero bueno Más bombas Más trampas Las puede tener Incluso el espacio En el castillo del clan Pero aún así Vamos a ver que Ha sido un pleno Súper fácil Sencillo Limpieza con las brujas Por una zona Por una esquina El golem Bien anticipado Vean esa defensa Ese bebé dragón Ese globo Ese dragón Ahí de nivel máximo Va a molestar bastante Pero la reina Pues va a llegar ahorita Y se los va a eliminar Aparte las brujas Como ya lo dije Las brujas disparan al aire Mientras los dragones Están entretenidos Con los esqueletos Las brujas Se lo revientan Los saltos Vean Es que lo importante De acá De este Creo que lo más importante De este ejército De este ataque chicos Es lanzar los saltos A un buen momento En una buena zona Abarcar unas buenas Unos buenos Este Compartimentos Para que nuestras tropas Entren Vean ese otro salto Como lo lanzo Allá en medio Que le doy Entrada a toda La aldea A todo el centro De la aldea A mis tropas Los golems Que se adelantan Excelente Los esqueletos También Ese último salto Vean como lo lanzo Por esa parte De arriba También para que El golem Se vaya por esa zona Mi reina Algunas Algunas brujas Algunos esqueletos Porque por la parte Del ayuntamiento No había muchas defensas Y mis brujas Estaban bien Bien esparcidas Con los esqueletos Haciéndole Bastante Daño A esas defensas Si pudieron ver Por la parte Donde está el ayuntamiento Estaban los teslas Y bueno Se fueron 4 o 5 brujas Por ahí Con dos magos Y esos teslas Fueron prácticamente Inservibles Contra Contra una gran cantidad De esqueletos Que iban avanzando Por esa zona Pues chicos Esto es súper sencillo Como les dije Me gusta Traerles algo sencillo A veces les traigo Igual Ataques bastante Bueno Complicados Digamos Para hacerlo O A fuerza Necesita Técnica O héroes En nivel máximo En esta ocasión Es algo súper sencillo Para aquellos Que se les dificulte Plenear O que no quieran Quebrarse la cabeza En sus guerras De clanes Y fácil Pues pleneen Sus rivales Con esta Con este ataque Iba a decir estrategia Pero ya lo dije No tiene nada De estrategia Chicos Espero que el video Les sea de utilidad A todos los TH9 La verdad Si es así Pénganle un like Compartan el video Con sus compañeros Con sus amigos Para que Dejen de ser mancos Esto es anti mancos Y pues bueno Ahí está chicos Síganme por Twitter Que tienen el enlace A él En la descripción del video Chao Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau